Yo, de guachín, mis abuelos vivían en un country, acá en Belo Horizonte. ¿Te acordás, Tati? No sé, vivieron un año porque después se fundieron. Pero vivían ahí en el country. Y a mí me gustaba que iba a ver porque tenía plata y todo. Que iba a dormir y ellos tenían como su cuarto y estaba el cuarto de Camila. Y Camila a las 11 de la noche y yo despierto la madrugada. Y desde abajo ponían unos parlantotes así. Sí, y la cosa gigante. Y ponían Marco Antonio Solís. Mi abuela, abuela mismo, escuchando a Antonio Solís. Y ahora porque soy gordito, pero antes que era así, me clava chupín blanco roto, remera blanca roto. Remera blanca y arriba una camperita de jean que daba dolor. A veces nos compartimos la campera de jean. Imaginate lo apretada que era. O sea... Yo estaba así. Cuando la campera te quedas bien apretadita y como es nunca la vas a cerrar, porque te quedas así, error. O sea, cerrada no la podía usar ni en verdad. Che, Javier, ¿te anotaste para la vacuna? Sí, lo voy a hacer en la banda. Yo lo anoté ayer. Seis meses. ¿Cómo seis meses? No, no, seis meses yo ahora. No, igual mi vieja labura en salud. Ah, claro. Me dijo, ni bien salió el vacunante y la sala de espera de todos los que no son prioridad. Me dijo, por favor, hijo, que llueve por mí. Y bueno, viste, cuando empiezas con eso... El máximo que puedo escuchar de ese estilo, YouTube con ruido de lluvia para dormir. Sí, vos. ¿Ruido de fuego para dormir nunca pusieron? ¿De fuego? Es cierto recado. No, no, no. ¿De fuego? De la estupita. De la estufa hogar. Ah, igual. Sí. La chispita. No, de ruido del ventilador. No, de ruido del ventilador. No, de ruido del ventilador. El ventilador de pie me da ganas de... Pero no es ventilador post. No tengo ventilador post. Se cae. No, de ruido del ventilador sin molestar. No, de ruido del ventilador. Ah, bueno. Eso es uno hecho pelota. A ver, ¿cómo te queda eso? Pa. Te vas a despegar en la cara de calor. No, yo no tengo calor nunca, no. Oh, estaba. Tienes razón. Es onda retro, ¿no? Sí, como de la vieja escuela. Es una película de un actor viejo. Muy audaz los diseños. Tiran toda la carne al asador. Sí, mal, mal. Las arruditas. Vea. Vea, son frutas. ¿Qué? Las arrudas, vuelven las frutas. Qué cara. Qué cara. Representando, pa. Banco. Nosotros creo que cuando hay una mujer vestida tipo producida, más allá de que, digamos, qué locura lo que se puso, decimos, latinatada. ¿Entendés? Claro, claro. Cambio. Siento que los hombres... Flasheate. A menos que los fanees mucho al pibe y el pibe venga con uno y uno. Jaja. En el le decís, no, este que flashe, este quién se cree que es. Sí, es posta, es posta. Igual también porque saben que lo voy a combinar más, saben... Obvio, saben más. Saben más. Se fijan más. Se preocupan más. Nosotros somos unos burros. Ah, nosotros de oído. Igual nosotros nos preocupamos bastante. Es que yo lo que quiero marcar también es que el paradigma está cambiando. Para mí, hoy en día, hay una tendencia a que se equilibre un poco eso. Pero en general, vos veías a un pibe con botas en el colegio, que tenían un corderito adentro, y decías, pobre, ¿qué le pasó? A mí me hace flashe. A mí me veías una piba con las botas que ella menciona y go. Posta, muchísimas gracias a la gente del Don, que... ¿Cómo lo digo? ¿Qué? Se unió bastante a mi idea cuando ellos no eran tan yo, ¿viste? No eran tan ropa colorinche, oversize. Fue como que yo les plantee y ellos se acomodaron a mí. Porque obviamente yo quería... Se adaptó. El chabón agarró y me dijo, vos te vas a encargar de todo. Yo no me voy a ni meter. Eso me dijo. Ah, bueno, pero se refiere no a los diseños de ahora, que los enseñaste vos. Claro. Sino a la onda que tienen siempre. Claro. A la onda tipo patalones cargos, ¿sabes? Ropita ancha. Tengo los patalones cargos y si no cargos. Tengo cargos de los patalones. Me encanta dormirme con la tele. Claro, lo hice y lo pasa. No me gusta que esté prendida. Pero ahí... Si alguien puede venir y apagarme la alcohol. Sí, sí, sí. Pero entre dormido es tipo, pa, pa, voy me duermo. No puedo tener la tele prendida. ¿Y los que duermen con música? No. Doctor Ligo... ¿Dormen con música? Doctor Ligo se ponía los servidores a 300 y lo veía que se dormía. No. El ultra profundo y estaba... Y de golpe por ahí estaba viendo en el stream o algo. Y yo en el stream porque me estaba mirando a mí. Al lado mío, por eso así lo dijo. Es hermoso. Pero... El chabón se dormía en su propia silla al lado mío. La dormía. Y yo de golpe sabía que él estaba mirando en el stream. Entonces decía... En el micrófono con todo y el chabón... Sí, había escrito eso, ¿no? Hay una carta. Sí, sí. ¿Pero hay una carta? ¿La tengo que leer o la lees vos? No, no, no. Te la voy a pasar sin que veas. Vea. A ver. A ver. ¿Me escribieron algo? Sí. Hola, Marquito. Ah, pero él descontracturada. Ve un jeje por ahí. Hace unos meses, cuando tuvimos la primera reunión, no sabíamos cómo iba a ser esta experiencia de co-crear una colección cápsula con film. Lo único que esperábamos era que diseñes mejor que lo que cocinas. No. 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 No, no. La rebaja de la boluda. Se cancela la cápsula, amigo. Lleva, lleva, lleva. Lleva, lleva. Una cápsula de repuesto de Nike. Para nuestra suerte apareció Tati y nos ayudó a entender lo que vos querías y fue todo más fluido. ¿Me estás diciendo cosas buenas o me estás mareando? Medio que te estás mareando. Un poquito, ¿no? Les pido a Milly. Ah, no, me acordaba del coso. Chego, esa primera fue muy, muy drogadicta, pero... No me acordaba, boludo. Y bueno, para acompañarnos con nuestros cogollos... No, nuestros pita pica del trono de Luffy. ¿Cómo se le dice? ¿Cómo se le dice? ¿Cómo se le dice? ¡No! ¡Esta rosa! ¡Verdad! 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 ¿Qué pasa que vos decís? Esta es una pelotude. Bueno. Bueno, yo lo descansaba a Lauta. Que iba a Inglés Particular con Gonza y con... Leo. Y con Leo. Y nada, ellos tenían como 4 años, 5 años dentro de Inglés Particular. Y iban, viste, y llevaban la prueba de Inglés. Yo me llevaba parada con ellos, pero yo no era Inglés Particular. Y agarraba y... Leo Pereira... ¡Pum! Diez. ¡Leo! Excelente. Leo terminó el First Top. Gonza... Diez. Yo... Yo... Pero a mí como me gustaba... ¡Pum! Un 8, un 7. ¡Lauta! Un 4... 5 años de Inglés Particular la descansamos todos. ¿Estaba rica la pizza? ¿Aceptamos de dónde viene? Sí, de Guido, chicos. Pero estaba buenísimo, ¿no? Sí, bien Guido, industrializando alimentos. Creo que tienen empanadas también, pero eso no sé si me confía. Un dudoso. ¿Querés otra? Sí, dice re tímido. En el examen siempre que tomaban lo que vos habías faltado de ese día. Yo de Ivaria no iba nunca y por eso te digo la verdad. No tengo miedo a decirlo. Por eso yo no aprendí a dividir. Te lo juro, porque falté el día... Falte el día que enseñaron a dividir y no lo aprendí nunca más. Y todos mis compañeros sabían dividir menos yo, amigo. Lo digo. ¿Pero no sabés dividir? No sé dividir tan nada. Usa la calculadora. No, para, si yo te digo nueve dividir tres. No, no, no sé. Pero para, nueve dividir tres. No, no sé. No sé las tablas tampoco. Pero para, para, nueve... No sé. No sé, Lugo. Escuchame, por favor, por favor. No me hagas esto, Claudio. Ya me lo hacen todo. Escuchame. Te lo vuelvo a hacer de alguna manera, tipo profesor explicándote. Te jodas. Tienes nueve... Tienes nueve... Tienes nueve buzos. Del don. Y tenes tres personas. Posta. Nueve buzos y tres personas. ¿Cuántos buzos son para cada uno? Es fácil. Muy fácil. Nueve buzos y tres personas. No, no lo sé. No quiero pensar. Tienes nueve buzos. Tienes nueve buzos.